No sé si has visto alguna vez esas películas de guerra donde aparecen torturadores y torturas. Y te habrás dado cuenta de que hay dos tipos de tortura que se inflingen a las personas capturadas. La primera es de tipo físico, de dolor físico, y la segunda es de tipo psicológico, presión psicológica. Bien, analicé los acontecimientos que han llevado a la escalada de esta guerra de Ucrania y encontré un aterrador símil que me ha permitido entrar en la mente de Vladimir Putin y encontrar un patrón psicológico que él está siguiendo y que tiene mucho que ver con todo esto que te acabo de comentar y que estoy convencido que él está aplicando para ganar precisamente esta guerra. Y he llegado a la conclusión de que esta guerra está siendo más psicológica de lo que estamos pensando y está bastante lejos de acabar. ¿Te gustaría conocer cuál es el patrón psicológico que está utilizando Vladimir Putin y entonces prever cuáles son los próximos pasos que va a dar? Bien, entonces quédate conmigo en los próximos minutos porque te voy a detallar todo esto y estoy convencido que te sorprenderás. Ah, y además, ¿has escuchado alguna vez esto del trastorno psiquiátrico de Ubris? Si es que no, entonces mayor razón. Espérate hasta el final del vídeo porque te daré todos los detalles, todos los indicios que yo he encontrado para tener bastante claro, bastante evidente de que posiblemente Vladimir Putin padece precisamente de este trastorno. Venga, vamos con el vídeo. Mira, qué duda cabe de que estamos delante de una guerra psicológica. Una guerra psicológica en la que el mayor líder de una de las dos partes, que es quien ha iniciado todo esto, es precisamente un ex-torturador. Posiblemente no haya sido torturador ejecutando torturas, pero sí que ha pertenecido a toda una clase de profesionales que se preparaban y se formaban en la KGB también para torturar. Y esto lo tenemos que tener en cuenta. Además que hemos de tener en cuenta que en la bibliografía de Vladimir Putin aparecen cosas, detalles de su infancia que nos hacen pensar precisamente que él disfruta bastante llevando las personas al límite y ejecutando dolor y tortura a las personas. Bien, de hecho, si habrás leído algo de la biografía de Vladimir Putin, hay un detalle interesante, que es que cuando era pequeño le gustaba jugar con ratas, perseguir ratas. No entra en más detalles, pero a mí esto me hace pensar. ¿Para qué una persona persigue ratas si no es para su propio disfrute? Si lo hace, ¿por qué disfrutará con eso? ¿Y qué te puede llevar a disfrutar con ratas? ¿Le harás algo a esas ratas? Este es el primer indicio de que la personalidad de Vladimir Putin es una personalidad que ejerce su poder a través del dolor que es capaz de causar y de la posición de fuerza que es capaz de tener frente a terceros. Pero también hay otro detalle que estuve viendo en imágenes de archivo que tiene que ver con una de las visitas que tuvo Angela Merkel en uno de sus encuentros con Putin cuando fui a visitarle a Rusia, no sé si fue en una Dacia de Putin o directamente en el Kremlin, donde Putin, siendo consciente de la fobia que tiene Angela Merkel para los perros, en el medio del encuentro y delante de todas las cámaras lo que hizo fue dar la orden para que abriesen la puerta donde estaban ellos y delante de las cámaras entraron. Entró un perro, creo que era el perro de mayor confianza, un perraco grandísimo, que se acercó precisamente a Angela Merkel y hay fotos de Angela Merkel contraída y casi temblando del miedo y del temor y Vladimir Putin mirándola casi con una expresión de disfrute de esa situación. Vladimir Putin no queda sombra de duda de que disfruta asumiendo una posición de poder a base de, precisamente, reafirmar su posición de fuerza frente a otras personas. Y este patrón que utiliza tanto en las relaciones personales ha iniciado a utilizarlo también en la política internacional expansionista que está teniendo últimamente. Y te daré más detalles, ¿no? Pero también hay otro aspecto que debemos de tener en cuenta que es que en él influyen toda una serie de creencias que está trasladado, desempeñado de trasladar al resto de la población y que tienen que ver, sobre todo, con su historia, su biografía, su pertenencia, precisamente, a los servicios secretos rusos, ¿no? En él rige la creencia, que habrás visto en otros vídeos donde yo analizo su discurso, de que es importante sacrificarse para la patria. Que él lo hizo en su momento, cuando trabajaba como espía en la Alemania oriental, e incluso tuvo que escapar en un determinado momento cuando cayó el muro de Berlín para no ser perseguido, y ahí sintió que el gobierno ruso no le respaldó. Y de ahí tiene también esa espina clavada de que el Estado tiene que respaldar las fuerzas armadas, tiene que respaldar a los suyos. En la medida en la que una persona se sacrifica para la patria, para la madre Rusia, también madre Rusia tiene que responder protegéndole. Eso es algo que él ha vivido en su propia piel y que ha visto que el Estado antiguo, la ex Unión Soviética, defraudó en ese sentido, y ahora él no quiere defraudar en este aspecto, ¿bien? Y la pérdida de vidas, al final, bajo todo este entramado de creencias, no deja de ser un precio, un simple precio que hay que pagar para conseguir uno un fin. Él da por hecho que los rusos se van a sacrificar para Rusia, para los fines de Rusia, porque Rusia tiene que perpetuarse, ¿no? Y entonces, en base a eso, básicamente, todo lo que son las vidas humanas lo dejan de ser una contrapartida por el hecho de que Rusia, el proyecto de Rusia, avance en el mundo. En fin, yo lo que te puedo decir es que Vladimir Putin no deja de ser la máxima expresión, como dice el coronel Baños, del maquiavelismo revisado en términos de siglo XXI. A fin y a cabo, para él, el fin justifica los medios. Por tanto, el ejército, las vidas humanas, las pérdidas de vida que se pueden tener en el conflicto de Ucrania, no dejan de ser una pequeña consecuencia frente al gran mandato que tiene, que es el de mantener una gran Rusia, hacerla más grande, hacerla más fuerte, y demostrar que esa Rusia es fuerte frente, precisamente, a su propio pueblo. ¿Bien? Y todo esto, todo esto está llevándole a una psicología del terror que él, prácticamente, aprendió como coronel de la KGB y que está desplegando en tres planos. ¿Vale? En el plano de la guerra, del conflicto bélico en Ucrania, es uno. En el plano de la guerra económica con Occidente, que es otro. Y en el control de la información interna en Rusia, en su propio pueblo, con el fin de mantener un relato concreto. ¿Bien? Entonces, esta guerra psicológica que ha emprendido Vladimir Putin se está desplegando ahora en tres ramas y te voy a detallar en cada una de ellas cuáles han sido los acontecimientos y podrás ver como esto no deja de ser una pequeña réplica en escala de esas vueltas de tuerca que suelen dar los torturadores a sus presas. Bien, vamos a iniciar con el primer elemento, el tema de la guerra en Ucrania, sucesión de los acontecimientos. Mira, esto del conflicto de Ucrania nace de bastante lejos, ¿vale? Podemos iniciar hablando de la guerra de Crimea, que fue un primer intento y un explorar el terreno. ¿Bien? Pero me remito a acontecimientos mucho más recientes para que vea la sucesión y como esta es una escalada que va poco a poco incrementándose. ¿Bien? Yo me remonto básicamente a lo que ha sucedido entre octubre y noviembre de 2021, cuando Vladimir Putin, en coordinación con su aliado y presidente de Bielorrusia, organizan un movimiento migratorio que pasa por Bielorrusia y pone en la frontera de Polonia una gran cantidad de refugiados provenientes de otros países, Siria, Afganistán, en fin, congregaron o crearon una serie de corredores para colapsar la frontera de Polonia. ¿Qué es lo que estaban viendo ahí? Estaban observando como la comunidad europea iba a responder ante un colapso de la frontera de un país claramente previendo que en una posible invasión de Ucrania, fíjate, mucha persona hubiesen ido precisamente a esas fronteras, ¿no? Hubiesen ido hacia Polonia y hubiesen creado una presión migratoria. Quisieron ver cómo los países de la Unión Europea respondían a eso, cómo la misma Polonia respondía a eso y lo que vieron fue una disgregación precisamente de la comunidad europea faltas de acuerdo, bastante torpeza en declaraciones y eso les hizo pensar que una invasión de Ucrania podía poner de rodillas también a Europa. Entonces, dieron un pasito más. Probaron lo que supone entrar en un país soberano, intervenir en un país soberano y cuál iba a ser la respuesta del resto de países a nivel internacional. Claro, pero no lo hicieron con Ucrania, no, 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 hay un país previo. Lo hicieron en una intervención entre diciembre y enero de 2021-2022, a caballo, de 2021-2022, ¿dónde? en Kazajistán. En Kazajistán hubo un amago de revolución, de guerra civil, que fue rápidamente silenciado, precisamente porque Rusia intervino en Kazajistán de una manera menos, digamos, evidente de lo que hizo con Ucrania, por supuesto, pero, bueno, ahí la repercusión que hubo a nivel de prensa y a nivel internacional fue realmente muy, muy, muy escueta y sin gran trascendencia. Entonces, ahí, ¿qué es lo que vieron? Que, bueno, podían también organizar una invasión de Ucrania, pues, sin que, básicamente, la gente dijera mucho más, ¿no? Bien, después, otra vuelta de tuerca. Inicia una serie de ataques cibernéticos a los centros de administración ucranianos entre enero y febrero, ¿vale? Entonces, fíjate como otra vuelta de tuerca. Ahora sí que se centra en Ucrania, pero se centra primero en ataques cibernéticos para ver también cuáles están siendo las respuestas. Después, acumula tropas a la frontera de Ucrania y ahí ya inicia el miedo. Fíjate como la política de terror y de miedo va dando una escalada. Un colapso fronterizo, después una intervención en Kazakistán, después unos ataques cibernéticos que son de tipo virtual, acumulación de tropas en la frontera con Ucrania y después que hay ejercitaciones militares en la frontera, precisamente. Inicia a ver movimientos y ahí va viendo también cuál iba a ser la respuesta de Occidente y de Ucrania. A partir de ahí, una vuelta de tuerca más. Entrada con tanques y bombardeo. ¿Bien? Después, después de la entrada, ¿qué es lo que hace? Llama al todoporedoso ejército checheno que está reconocido como torturadores, como violadores, como asesinos sanguinarios y hace pública la noticia de que diez mil soldados chechenos acompañarán a la milicia rusas en esa invasión. Y eso es una guerra psicológica, es meter miedo en la población ucraniana con el fin de que se rinda, con el fin de que no luche, con el fin de que no dispare y que deje entrar a Rusia fácilmente. ¿Bien? Después, una vuelta de tuerca más, la anexión de medios del ejército bielorruso como apoyo a la invasión. Por tanto, más tropas, más presión, más miedo. Una vez que inicia ya toda la intervención dentro de Ucrania con los bombardeos, inicia selectivamente a lanzar algunas bombas selectivamente a orfanatos, hospitales, universidades, centros, administrativo, golpeando a civiles. Otra vuelta de tuerca más, más miedo. Su política es meter miedo en la población, presionar psicológicamente. Lo está haciendo poco a poco, poco a poco. Después, el cerco a las ciudades, sobre todo las ciudades del sur. Mariupol, Mariupol, está siendo el nombre más nombrado precisamente en estos días. ¿Por qué? Porque ahí se puede ver cómo está ejerciendo esa presión psicológica y física. Ha rodeado la ciudad, ha quitado luz, agua, electricidad, gas, calefacción y está forzando a la población a sentir hambre, sentir sed, tener frío. Inicia a ver personas que fallecen por falta de alimentos y por el frío. No deja de ser eso un instrumento de tortura, mantener el ejército amordazando la ciudad con algunos bombardeos selectivos y sobre todo hacer una guerra de desgaste, 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 con el fin de que la misma población se rinda y que cuando lleguen los rusos con sus víveres la gente pues agradezca esos víveres. Bien, fíjate qué presión, ¿no? Dejar, por tanto, las ciudades sin luz, sin gas, sin agua, vaciar los supermercados de las ciudades asiriadas para precisamente para que la gente no pueda tener víveres, ¿vale? Disparar a las vías de fuga cuando se crean corredores humanitarios es otra vuelta de tuerca más, más miedo, más terror, para que la gente tenga miedo en salir y entonces permanezca dentro de las ciudades, abrir corredores humanitarios, ¿hacia dónde? hacia Rusia, no hacia Occidente y disparar a los corredores humanitarios de Occidente con el fin de meter miedo a la gente que trata de fugarse, trata de ir hacia Rumanía, Moldavia, República Checa o Polonia. Bien, fíjate cómo él poco a poco está dando una serie de vuelta de tuerca, amordazando en miedo, en el miedo, en el terror la población y cuáles van a ser los próximos pasos en la mente de un torturador que está poco a poco escalando el nivel de presión y el nivel de dolor pues lo tengo clarísimo él cuando ha visto que esta guerra no podía ser una guerra del relámpago ha iniciado a utilizar la guerra psicológica la guerra del terror y lo que va a hacer básicamente lo estamos viendo su patrón lo estamos viendo precisamente en la ciudad de Mariupol bien lo mismo que estamos viendo en Mariupol iniciará a hacerlo dentro de poco en Kiev lo mismísimo iniciará a rodear Kiev y dejará a la gente dentro que no podrá salir hasta que básicamente se muera de hambre y de frío esa es la guerra de un torturador es la guerra de claramente de un criminal que está utilizando la presión psicológica el terror psicológico y emocional con el fin de ganar esta guerra pero ese es uno de los planos en lo que está operando ese terror y esa batalla psicológica que es el del territorio bélico de Ucrania pero hay otros dos territorios donde él está utilizando el mismo patrón que son la guerra económica con Occidente y el control de la información en Rusia vamos a ver este segundo elemento que es la guerra económica con Occidente también una sucesión de hechos de acontecimientos que nos debe alertar y no sé si preocupar pero creo que debemos de iniciar a considerar el real peligro que supone el hecho de estar enfrentándonos no sólo a un político que es el jefe mandatario de un país todopoderoso con armas nucleares sino que también en su mente es un gran torturador bien ¿cuáles son los elementos de la guerra de la tortura económica hacia Occidente? bien mira lo primero ha sido nombrar que tiene armas nucleares en las fases previas antes de invadir antes de invadir él lanzó un globo sonda diciendo bueno nosotros estamos ahí debemos de intervenir en Ucrania y entendemos que los demás países no se meterán no se meterán contra una potencia que tiene armas nucleares él inició a lanzar ahí pequeñas púas metiendo miedo de que oye las armas nucleares están ahí bien segundo elemento segundo elemento de esta guerra psicológica con Occidente con Occidente cuando una vez iniciada el primer fin de semana de haber iniciado la invasión manda a dos jefes de su gabinete a que activen la alerta en los centros de defensa nuclear ¿vale? que activen el protocolo de defensa nuclear se ve una imagen en el que él manda la orden y los otros con una cara así aterrada dicen sí y hacen así con la cara ¿no? y esa imagen es icónica y no deja de ser otra vuelta de tuerca de su batalla psicológica del terror psicológico que quiere infligir a los países de Occidente pero no acaba allí inicia una vuelta de tuerca más cuando se da cuenta de que Occidente reacciona como no iba a reaccionar como no se esperaba que iba a reaccionar con toda una serie de sanciones ¿y qué es lo que hace? hacer una lista de países hostiles y lanza el comunicado de que Rusia la confederación rusa hará una lista de países que están siendo hostiles ¿bien? pero después hay otra vuelta de tuerca más diciendo que Rusia pagará en rublos que se están devaluando a los países y a las empresas deudoras esto con el fin de que el digamos el colapso económico de Rusia también afecte a Occidente y es una vuelta de tuerca más en el sentido de que va a poner va a tratar de meter miedo en las economías occidentales con el fin de que se vean igual de endeudadas que precisamente que Rusia bien pero hay otra vuelta de tuerca más que da pequeña poco a poco poco a poco que ha sido precisamente hace muy poquito el hecho de lanzar otro comunicado de que las empresas extranjeras que estén en Rusia serán nacionalizadas ¿no? por tanto es decir Rusia tomará posesión del patrimonio de esas empresas dentro del territorio pero otra vuelta de tuerca más ha sido el elemento de las materias primas y aquí es muy interesante porque este nos va a dar realmente cuál es el margen que él tiene de infligir tortura mental también y preocupación y miedo a Occidente ¿vale? Rusia claramente al ser el país más grande del mundo y tener un territorio tan extenso lo que hace que tiene también mucha materia prima ¿no? desde metales desde cereales lácteos en fin elementos que sirven para la industria elementos que sirven para la alimentación Rusia ucrania dicen que son los graneros del mundo ¿no? entonces ¿a dónde llega él? llega a iniciar a hacer una lista de todas las materias primas que dejará de proveer a otras a otros países que considera hostiles ¿no? y no dejan de ser esto una forma de decir vais a perder toda una serie de recursos que necesitáis para mantener vuestra rueda económica funcionando y esta no deja de ser otra vuelta de tuerca más de terror pero ¿cuáles van a ser los próximos pasos que va a dar ahí? y lamento decirte que tiene mucho margen al respecto mucho más de lo que nosotros conocemos fíjate que de momento de momento no ha tocado todavía el gas no ha tocado todavía el gas que va a proveer a occidente ¿no? y esto que me hace pensar porque claro cuando inició la guerra la principal el principal temor que teníamos todos los países europeos era que como represalia Vladimir Putin cortase el gas que fuera la primera medida y sin embargo no está siendo la primera medida ¿por qué no está siendo la primera medida? porque él no sé si en su sano juicio pero en su coherentemente de torturador sabe que ese es el daño más grande que puede hacer Europa y claramente no lo va a utilizar como primera medida va escalando poco a poco va utilizando esa técnica de desgaste poco a poco poco a poco poco a poco sabiendo que el último recurso que tiene es cerrar el grifo del gas y mantener a toda Europa sin electricidad que no es solo electricidad para calefacción en invierno sino que es electricidad también para la industria él sabe que este es el último recurso por tanto el hecho de que él todavía no haya recurrido a ese elemento me hace pensar que tiene en mente toda una serie de estrategias previas de pasos previos con los que irá metiéndonos poco a poco cada vez más miedo para que nosotros seamos conscientes que tomemos conciencia poco a poco y efectivamente está pasando así estamos iniciando a tomar conciencia cuando vemos las estanterías de los supermercados que falta aceite de girasol de que ojo la guerra nos va a afectar cuando estamos viendo el precio de la gasolina y del gas que sube que la guerra nos va a afectar él es perfectamente consciente en su mente de que nosotros tenemos que madurar poco a poco esa preocupación y conforme el miedo se apodere de nuestro cuerpo él irá dando un pasito más y es por eso que todavía el tema del gas no lo ha tratado lo tratará cuando sea su debido momento y esto nos hace pensar que le quedan muchos cartuchos por quemar así que bueno prepárate prepárate porque bueno van a venir los esferes van a venir curvas no sé si son curvas pero sí es cierto que poco a poco también la presión mediática y nuestra manera de tomar conciencia de esto hará que te sentirás cada vez con más miedo por todo lo que pueda pasar no es casual que fruto de esa reacción es que hace poco Josep Borrell dijo que los europeos tenemos que bajar unos grados nuestra calefacción eso no deja de ser una de las consecuencias del terror psicológico de que Vladimir Putin está siendo dueño en Occidente ¿no? esa reacción de Josep Borrell no deja de ser un indicador de que Vladimir Putin está siendo muy astuto en lanzar mensajes poco a poco para desgastarnos en nuestro miedo ¿bien? y esto era el segundo elemento pero hay un tercer elemento de la guerra de Vladimir Putin que tiene que ver con el control de la población el control interno de su propia población de la población de rusos ¿no? y ahí también como buen torturador está poco a poco infligiendo una serie de elementos de presión con el fin de reprimir cualquier amago de protesta hacia su persona hacia sus decisiones y entonces seguir manteniendo a la gente de su lado porque él se ha metido en un callejón sin salida y en la figura endiosada que tiene no se puede permitir fallarle a los rusos y entonces ¿qué es lo que hace? pues es cambiar la realidad de los rusos tratar de cambiar la realidad de los rusos con el fin de que sea afín a su visión ¿bien? y uno de los primeros pasos al respecto es eliminar precisamente cualquier amago de la oposición tener controlada a la oposición con el fin de en las encuestas disponer siempre de un alto porcentaje de rusos que le apoyen ¿esto cómo lo hizo? bueno no hay que hacer otra cosa que escuchar la palabra de su principal opositor Alexei Navalny que refiere precisamente que en 2020 fue envenenado en un vuelo fue envenenado por el régimen de Vladimir Putin con el fin de precisamente eliminarle ¿bien? creo que se utilizó polonio pues un material que es radioactivo con el fin de eliminarlo pero fíjate hay otro elemento más en 2020 también realiza una reforma constitucional para poder ganar más poder y tener la posibilidad de extender su mandato hasta 2036 es decir que le quedaría a Rusia unos 14 años todavía de Vladimir Putin siempre a través de elecciones pero eliminó todas las trabas y todos los impedimentos que hacen que una persona pueda ser reelegida tantas veces ¿vale? entonces está allanando el camino para que él pueda ser reelegido claro se elimina la oposición y si eliminas trabas para la reelección de figuras de liderazgo pues básicamente lo que estás haciendo es hipotecar ¿no? tu futuro en esa figura de líder presidente máximo mandatario del país ¿bien? pero otra vuelta de tuerca más para meter miedo a la población es ha sido el cierre el cierre perdón de las redes sociales de facebook y twitter hace relativamente poco y unas multas de hasta 15 multas graves y penas de hasta 15 años de cárcel para aquellas personas que lanzan mensajes falsos ¿y cuáles son los mensajes falsos en Rusia? pues todos aquellos que van en contra del régimen ¿bien? esto obligó a muchos medios de comunicación porque esta ley no sólo afecta a los medios de comunicación de Rusia rusos sino a toda persona que opera en la información dentro de Rusia por tanto también los medios de comunicación occidentales que están en Rusia ¿vale? por tanto podrían ser considerados delincuentes todos aquellos que publican o divulgan material digamos que por parte del régimen puede ser considerado falso ¿bien? entonces esto obligó a toda la prensa extranjera a salir de Rusia y a los medios de comunicación pues pensárselo muy bien acerca de lo que vayan a decir ¿cuáles serán los próximos pasos con el fin de seguir amordazando a la población? bien uno va a tener que ver con su ejército concretamente con el hecho de mantener engañado a su ejército haciéndoles creer que están yendo a una operación de rescate de rusos que se han quedado atrapados dentro de Ucrania y son prisioneros de los nazis ucranianos ¿no? eso será el relato que lanzará con el fin de tener las tropas afines a su política a sus decisiones ¿bien? y puede ser puede ser que el siguiente paso sea cerrar ocapar Telegram y Whatsapp posiblemente antes Whatsapp porque es occidental ¿vale? pero fíjate que tenemos una serie de recursos que todavía puede aplicar fíjate te voy a contar una anécdota que me ha pasado hace unos días tengo contactos en Rusia escribí a una amiga y en San Petersburgo y le comenté que tenía la impresión de que después de que Facebook había se había negado a eliminar el algoritmo que identifica la fake news y que estaba por tanto bloqueando toda la fake news del gobierno ruso ¿vale? se había negado Facebook a eliminarla dentro del territorio de Rusia le dije que me esperaba que en algún momento la represalia del gobierno ruso fuera cerrar precisamente Facebook ¿no? como Facebook está lanzando fake news ese habría sido el relato entonces nosotros vamos a lanzar a cerrar Facebook tal y como están haciendo los países occidentales con nuestros propios medios ¿vale? tenía el argumento listo entonces le aconsejé le dije desde mi buena fe le dije mira no digo su nombre claramente le dije mira sé que conoce y tiene personas de mucha confianza en otros países occidentales pídele que te abran algún perfil desde su IP de su país algún perfil de Facebook en inglés ¿vale? sin tu nombre un perfil que hablan un perfil con un correo electrónico con una contraseña y que te cedan la contraseña para que tú puedas operar en Facebook desde desde tu país pero a través de un perfil que ha sido creado fuera por si acaso le dije por si acaso sucede algo y tu país cierra tu gobierno o cierra la entrada a Facebook a los rusos ¿bien? y me sorprendió su noticia su respuesta ¿por qué? porque me dijo mira Roberto primero tardó tardó mucho en contestarme yo creo que estuvo buscando la forma más correcta de decirme que no me metiera en estos asuntos y me contestó diciendo Roberto te agradezco mucho tu preocupación pero si esto en la eventualidad de suceder se diera sabré qué hacer punto y luego me escribió diciendo pero de momento esto no va a ocurrir bien dos días después precisamente ocurrió esto ¿no? entonces fíjate cómo el pueblo ruso está engañado ¿no? está confiando en que todo va a salir bien y está expresa de un relato ¿vale? que poco a poco está amordazando su conciencia ¿vale? entonces en la eventualidad claramente de que Facebook perdón de que Telegram de que Whatsapp y de que otros medios de comunicación o de interacción con personas de occidente puedan ser la puerta de entrada de otra información no me cabe la menor duda de que él dará una vuelta de tuerca más ¿bien? pero además además creo que hay otro elemento que en algún caso podría poner en marcha que es la aplicación de la ley marcial sí creo que este podría ser el tope el elemento último con el fin de ya tener a toda la población a sus órdenes ¿por qué todavía no ha aplicado la ley marcial? porque creo que tiene muchas bazas todavía y que necesita el argumento para hacerlo y el argumento será cuando Rusia estará en una situación de quiebra técnica económica y entonces a partir de ahí podrá decir podrá decir que Occidente ha estado amordazando Rusia económicamente y que debido a ello tiene que reorganizar y redistribuir los recursos con el fin de que la población pueda sobrevivir y pueda funcionar de una manera ordenada y para ello entonces impondrá la ley marcial ese será posiblemente el argumento porque ese es el argumento dentro de la mente de un torturador bien ¿qué te parece todo esto? ¿tú también crees que Vladimir Putin tiene una mente de torturador y que está aplicando precisamente técnicas de tortura en esos tres planos que yo te he comentado? ¿sí o no? escríbemelo en los comentarios y sobre todo ¿cuáles crees que van a ser los próximos pasos que va a dar? ¿cuáles son los ases que tiene en la manga y que va a extraer en las próximas jugadas? sí porque en la mente de un torturador siempre hay un plan hay que tenerlo presente pero bien ahora vamos al último detalle de este vídeo porque te había hablado de un término el síndrome de ubris sí señor ¿qué es el síndrome de ubris y por qué tenemos suficientes datos indicios para pensar que Vladimir Putin tiene precisamente este trastorno psiquiátrico? bien porque lo está dando a ver todos los días sí mira el síndrome de ubris ¿vale? tiene que ver con esta palabra que es una palabra que viene del griego y significa orgullo orgullo es el síndrome de la persona extremadamente orgullosas con gran personalidad confianza en sí mismos y que se consideran precisamente personas por encima incluso del bien y del mal precisamente gracias a esa capacidad que se auto otorgan o que los demás les otorgan es difícil que una persona tenga un síndrome de ubris solo porque se arroga fíjate arrogarse la palabra arrogarse viene de la palabra arrogancia ¿vale? y una de las traducciones de la palabra ubris es también orgullo y arrogancia una persona que se arroga el poder de hacer algo es una persona por tanto arrogante y Vladimir Putin tiene todos esos rasgos de personalidad es una persona que se considera en Rusia por encima del bien y del mal que ha construido su figura casi como un dios lo ves en las largas mesas donde tiene reuniones donde él aparece siempre solo alejado las personas no se pueden acercar a él tanto y esto tiene que ver con toda una serie de elementos de protección que él tiene hacia su persona ¿vale? pero también con una una estrategia de imagen que quiere lanzar de ser una persona casi inalcanzable como un dios él siempre aparece con imágenes muy viriles ¿no? de macho alfa cabalgando caballos a pecho descubierto empuñando armas realizando actividades baños en aguas heladas es decir todas actividades que claramente están preparadas ¿no? pero que hacen que transmita de sí una idea de persona valiente de coraje muy superior básicamente a lo que es cualquiera esa persona a la que todo nos gustaría aspirar ¿no? pero claro esa imagen que nosotros vemos de él y que mal interpretamos como la imagen de un líder solo en solitario ante el tipo de cultura de la que él se tiene que alimentar por los votos que les dan y que les mantienen en el poder es una imagen positiva para el ruso medio ver a su presidente como una persona inquebrantable como una persona inalcanzable como una persona endiosada le hace confiar de que está en buenas manos sobre todo si además esa persona endiosada se arroga el poder de hacer concesiones al resto de la población que son concesiones positivas que es lo que él siempre ha hecho en sus discursos siempre hablando de proteger a los rusos de dar dinero de hacer que prosperen de proteger sus familias lo has visto en otros vídeos que te he presentado y que podrás ver por aquí o por aquí en las etiquetas que salen acerca de otros vídeos ¿no? entonces claro yo creo que nosotros estamos mal interpretando esta figura viéndole como un líder que está solo que no está rodeado de otras personas ¿por qué? porque nosotros vemos esta imagen desde otros principios que son los principios occidentales de que una persona de éxito es una persona rodeada de otras personas pero en Rusia una persona de éxito una persona con poder es una persona como un dios es una persona que está por encima del bien y del mal que tiene que aparecer sola que no se mezcla con los comunes mortales ¿no? entonces Putin ha construido esa imagen porque era la imagen que necesitaba para obtener los votos ¿vale? y es la imagen que dentro de la cultura rusa se premia como una imagen de valor como una imagen de confianza como una imagen a la que un ruso medio daría su dinero le daría el poder para que rija y gobierne su vida ¿vale? entonces claro en este proceso de crear esta imagen diosada es lo que suele pasar que una persona inicia mintiendo y acaba creyendo yo creo que él ha acabado por creerse ese propio personaje al margen de que venía de una historia en la que él forjó su personalidad basada precisamente en los entrenamientos de mucha fortaleza mental dentro del KGB entrenamiento en el que claramente te preparan para ser un torturador para tener la ventaja siempre psicológica sobre otros ¿no? y esto te te da una gran seguridad la de Milputi es una persona que se ha formado se ha forjado para ser una persona con una gran fortaleza mental esa gran fortaleza mental ve que le hizo prevalecer ante otras personas ¿no? a lo largo de su vida se habrá codeado con una fortaleza mental tan grande con personas que habrá visto que claudican antes que tienen más debilidad mental que son más emocionales entonces él habrá visto como habrá ido creciendo pasando etapas en su vida y escalando en figuras de poder conforme ejercía ese poder mental sobre otras personas ¿bien? hasta llegar al máximo cargo ¿y qué ocurre cuando una persona tan arrogante con una persona que se considera tan superior ocupa un rol de máximo cargo ¿no? de máximo liderazgo que claramente se rodea de personas de confianza con el fin de no ser traicionado ¿bien? y que además las personas que van a buscarle como entienden que es una persona con poder van a tratar de adularle con el fin de obtener algo por tanto se crea como efecto social alrededor de ese tipo de personas una red clientelar esa red clientelar funciona también en la figura de liderazgo de nuestros políticos actuales pero en menor escala ¿en menor escala? ¿por qué? porque los mecanismos de contrapeso que tenemos las democracias occidentales hacen que una persona bueno no está mucho tiempo en un cargo y porque el desgaste psicológico que requiere estar en un cargo de responsabilidad en Occidente frente a la tanta presión social y demás media hace que en algún momento una persona llegue a pensar ¿pero esto me merece la pena? ¿no? y al final cambie y desee tener otra vida pero esto en Rusia no pasa ¿no? no existe ese contrapeso no existe esa presión mediática entonces esa figura de poder ha ido acrecentándose 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 y rodeándose de esa red clientelar de aduladores esos aduladores que serán incapaces cuando llegue el momento de decirle como en la en la historia ¿no? en el cuento de que el rey está desnudo ¿no? dentro de su orgullo dentro de su arrogancia él además estará viendo a su alrededor que todas las personas que tiene le están dando la razón ¿no? entonces esto no hace otra cosa que acrecentar aún más se genera como una espiral de retroalimentación de esa figura de poder y arrogancia ¿no? al final se genera una relación de dependencia de simbiosis entre el líder en ese sentido y todas las personas la red clientelar que le rodea ¿por qué? porque la red clientelar que le rodea recibe mucho de ese líder y aprende a que en la medida en la que adula a ese líder recibe por tanto son relaciones interesadas y se enriquecen y se aburguesan en ese en esa zona de confort ¿no? y no quieren que eso cambie al igual que la figura de liderazgo lo que hace es que sintiendo que las personas que tiene alrededor le están adulando le están dando la razón le están diciendo le están confirmando lo buenas que son sus ideas lo buenas que son sus ideas sí y lo bueno que son las políticas y las decisiones que toma al final todo esto se retroalimenta engordando esa figura de orgullo y de poder y endiosándola ¿no? yo creo que hemos llegado en el momento histórico en el que Vladimir Putin ha ido levitando 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 y con su fortaleza mental además viendo que los demás a su alrededor iban claudicando 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 que se encontraba en un momento histórico en el que Alemania acaba de marcharse una persona que estaba en una posición de líder Estados Unidos el presidente un PLL Italia bueno tiene sus problemas España bueno no te cuento Francia tiene un jovencito ahí que además tiene elecciones dentro de poco la Gran Bretaña tiene un borracho que no tiene el favor del público y del resto de ciudadanos que se lo están planteando dijo soy el rey del mambo soy el que más tiempo lleva aquí soy el que se puede otorgar ahora el derecho a rogar el derecho de tomar ciertas decisiones y cambiar el mapa del geopolítico del mundo ¿no? yo creo que básicamente esto ha sucedido ¿no? pero el síndrome de Ubris que es un síndrome de ese tipo de personas que poco a poco ocupando roles de liderazgo ¿no? se consideran por encima del bien y del mal es algo que hemos visto en los grandes dictadores en todos los dictadores Saddam Hussein Ghe Daffi Nicolás Maduro Hugo Chávez Pinochet en fin todas las grandes figuras de liderazgo bueno no te cuento Mussolini e Hitler ¿no? es decir cuando llegas a un momento que tú para perpetuarte en el poder necesitas una red de confianza y la red de confianza que se va generando es una red clientelar que en la medida en la que te da también recibe es normal que pierda todo contrapeso crítico que te haga dudar acerca de tus decisiones y entrarás en una historia entrarás en un modo de funcionar que es una pura fantasía ¿vale? pero que precisamente por ser una fantasía y por no tener elementos de prueba de la realidad que te digan lo contrario pues hace que permanezcas y te enroques en ese rol y ojo 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 llegan los elementos y los contrapesos porque al final una persona que está con ese síndrome en un determinado momento la realidad chocará y tratará de darle una bofetada pero que ocurre que está tan endiosada que está tan enclaustrada en su fantasía que negará esa realidad la negará una y otra vez y entonces tratará de imponer su realidad su fantasía a su alrededor y el resultado de todo esto lo estamos viendo en una guerra sin sentido donde lo único que está prevaleciendo es la fantasía de Vladimir Putin de que Ucrania le pertenece a Rusia dentro de su propio castillo mental en el que está enrocado con esto es todo estás en psicología trabajo y bienestar si te ha gustado este vídeo dale a like si crees que puede interesar a otra persona compártelo si no estás suscrito suscrita al canal suscríbete dale a la campanita para recibir más información cuando se publique el próximo vídeo y como siempre para mí es un placer mi nombre es Roberto y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego un saludo y y y y y y y y y